Aparte de no jugar bien, aparte de no estar a la altura y todas las cosas negativas que podamos... ¿Estás tranquilo? Yo soy tranquilo, sí. Bueno. Porque sé que va a llegar algo más... Va a llegar, ¿eh? Más grande, sí. Bueno. Sí, y la Europa, Europa, el que quiere ir a por Europa ahora mismo, se autoengaña. Nosotros no estamos... ¿No vas a estar preparado para ir a Europa? Para... te hablo de la Champions, ¿eh? Ah, la Europa League que te da igual. La Europa League, estábamos ahí, y bueno, pues habría que ganarla porque es un título más, ya lo dije, pero si te elimina el United, pues... Pues que, ahora no interesa la Europa League. Vamos a recordar cositas que aquí la gente tiene memoria de pez. Para ganar la Europa League nos da. Sí, sí, podemos ganarla. En fin, es que se retratan solos y ojo que habéis caído es dieciséis avos, cada año es un pasito más para atrás, el próximo año a conferen.